Y se ven las buenas condiciones de mi cartucho de South Park 64 Ya me lo consiguió pero ya tengo 7 videojuegos de Nintendo 64 Ya lo tengo para mi colección Tengo todos los videojuegos porque... Pero compré la de Mario Golf ¿Qué le pasaba? No quiere guardar partida Se estiró la lengüeta La lengua donde va a sujetar la pila a guardar la partida Pues no se le pasó, mi motherboard se me fregó Se me fregó pues tengo que comprar otro Mario Golf 64 A verlo, no sé, está desperfecto Acá descargar la batería de cambio con mucho cuidado No se rompan Ya sabes, estoy muy contento por mi South Park Me tocó la de Kobe Ryan Me tocó... Me tocó con... Con mi Kobe Ryan 64 Me tocó con... Me tocó Silicon Valley Pero lo tengo que guardar para la enseñanza que debes utilizar el expansion... No, el Jumper Pack El Jumper Pack nada más sin utilizar el expansion pack Ahora sí, estoy muy contento por mi cartucho de South Park Pero tengo... Estoy muy contento Pero ya me lo estoy coleccionando Y próximamente ya voy a tener... Completar todos los cartuchos Del Nintendo 64 Y ya funciona al 100 Pero la... Esa la etiqueta... Está... No sé, está medio dañado No sé, le pasa Pues tengo que reemplazar Y tengo que cambiar la etiqueta Porque está toda despintada Y también, no sé Está un poquillo rayado O lo deja desperfecto a lo original Pues tengo que cambiar Tengo que... Tengo que... Tengo que cambiar otra etiqueta O lo dejo desperfecta Y se ve todas las condiciones Te ve todo limpio ese juego Ese video te gustó Suscríbete Da un like Chao